Hola, hoy estamos de tapeo. Vengo de que he estado con mi hermano en Purullena y de para acá he arrancado un poquillo esparto y ahora una tapa en la venta al maleno, que todos los que hacéis de por aquí lo conocéis, aquí ponen muy buenas tapas. Digo, ya que hemos pasado de largo, pues una tapilla en la venta al maleno. Esto está entre Moreda y Bogarre, acá está dentro. Victoria, aquí están puestos de tapa. Me he pedido un vino, un vino dulce, a ver, y de tapa unos callos, mira, mucha que tapa, callos con garbanzo, buenísimo. Hoy no saltamos la dieta, no Manuico? La dieta ha saltado. Venga, hasta luego, buen provecho.